¿Quién creó al mundo? ¿Quién hizo al cisne y al oso negro? ¿Quién dio forma al saltamontes? Me refiero a este saltamontes, el que acaba de saltar en la hierba, el que ahora come azúcar de mi mano, el que mueve las fauces de atrás para adelante y no de arriba abajo, el que mira a su alrededor con enormes ojos complicados. Ahora levanta una de sus patas y se lava la cara cuidadosamente. Ahora de pronto abre sus alas y se va flotando. Yo no sé con certeza lo que es una oración, sin embargo sé prestar atención. Y sé cómo caer sobre la hierba, cómo arrodillarme en la hierba, cómo ser bendita y perezosa, cómo andar por el campo, qué es lo que llevo haciendo todo el día. Dime, ¿qué más debería haber hecho? ¿No es verdad que todo al final se muere y tan pronto? Dime, ¿qué piensas hacer con tu única, salvaje y preciosa vida? El día de verano, Mary Oliver. Dime, ¿qué piensas hacer con tu única, salvaje y preciosa vida? ¿No es cierto que el tiempo no alcanza? Y esto lo digo yo. ¿No es cierto que el tabú nos hace creer que de eso no hay que hablar? ¿Pero cómo elegir qué hacer y qué no? Si pintar es lo que queremos, hay que hacerlo ya. A mí no me alcanzó el tiempo para conocer al menos algo a mi hermano Flavio. A mí no me alcanzó el tiempo para conocer a mi mamá, se murió antes. A mí no me alcanzó el tiempo para conocer a Micaela, mi amiga, se murió antes. A mí no me alcanzó el tiempo para conocer a mi papá, se enfermó antes. Paradójicamente y sin excusas. No nos falta tiempo. Nos falta prioridad. No nos falta tiempo, nos falta claridad. ¿No nos falta tiempo, nos falta claridad? Y muy pronto. ¿Qué es lo que vas a hacer con tu vida inmensa, wild y preciosa? life. Si pintar es lo que queremos hay que hacerlo ya. Muchas gracias por acompañarme, mi intención es que esto sea un pequeño shot que nos empuje a la acción, es muy importante lo que pensás, uno puede deducir lo que pensás en la pintura y son los pensamientos los que nos llevan a las acciones y no olvides que aquella más sencilla como pintar algo poquito todos los días te va a mantener conectado y es muy importante, uno muchas veces subestima el poder de lo que James Clear llama los hábitos atómicos pequeñitos acumulativos y constantes el pensamiento del pintor se nota ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!